hola amigos de youtube estamos aqui en un nuevo video de Resident Evil 6 estamos aqui con Bart jajajaja pues toma ya que estas conmigo le di al boton que pasa gente estamos en un nuevo video aqui ya en el episodio numero 13 a puntito de pasarnos el juego dale a todos Jack le tienes que dar a todos ven aqui por aqui a ver que pasa la verdad es que si hombre eh que le echo un noscope jajaja una vez hayamos salido de aqui todo va a cambiar a la cabeza solo trataba de mira cuando acabe esto habla con Cruz y no con un arma apuntando vale ademas no quiero pensar en ese capullo ni en mi padre ahora yo me preocupare por ellos cuando salgamos bueno que vacilon chaval yo te digo estoy oyendo la madre que lo pario estoy flipando bueno salid de aqui que os voy a matar cuando salgamos jajaja voy tan sobrao que cuando salgamos os mato osea gracias por salvarme pero boom headshot joder que chulo es apuntar con esta mierda tio es porque no tiene mi rifle con esto es imposible apuntar y menos moviendose va la cabeza joder que cabron esto tienes un rifle que flipas si yo que soy el puto amo claro jajaja voladores ahi si se quiere acercar lo mato si no bueno le tiro pero que haces lo has visto justo cuando bajas osea es increible tio que hace tirando ahi acido jajaja ahi y ahora que hay venga que me queda una de acido solo una si de acido de acido si y como ha gasto tanto no da igual ostia es la reina la reina cer si no que rio no en serio que coño es ese bicho tio parece un punto pulpo calamar barra esqueleto no será el bicho feo el ultimo no 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 idea es que ese bicho de donde ha salio que crees nosotras nos encargamos vamos espera eh tienes trabajo que terminar al final nos hacemos amigos no me hago yo amigo suyo tu no yo desprecio en serio este va a ser el ultimo bicho no se es que no se de donde ha sido este bicho un jabo 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 tio me suena a los muñequitos estos jajajaja ostia cuidado cuidado hay que ir no lo se a mi me ponia x le estoy dando a la x no hace nada ha muerto al todo tio si le estoy dando a la x no me hace nada chabes me pon x le doy a la x y no hace nada mira ah la escalera vale 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 corre 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 que viene el jabo corre a ver como vamos a petarnos esto ahora tio eh lo que mola es me esta molando esta camara que es tipo resident evil antiguo defensa nos arrastrará en su caer a mi no me mola en serio esta camara no me mola corre pils a mi mola controlar yo la camara subeme tio subeme no te quedas ahí pringao de nada tío bartolo gracias gracias eres una vamos corre vale 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 yo lo tengo acido jajaja corre corre mierda tenia que haber deslizado ahí a saco a muerte no te has matado pero imposible que me hayan matado si vas tu mas detras mía ya pero te ha pegado una manotada en la cabeza chaval que te ha dejado tonto jajaja si vas tu mas detras mía como me va a matar a mi si desde aquí cabron tío no me has dejado subir vale se puede deslizar eh por segundo es que yo lo que no entiendo es eso si tu ibas mas detras mía como me ha matado eso lo voy a ver luego en el video eh que lo sepas ah que eres muy malo si si lo voy a ver luego anda que me dices gracias porque ya tienes ha sido otra vez eh si no encima tío es que tardan mucho es que yo le doy al boton y esto tarda lo que tarda sabes hay que arrastrarse eh en el siguiente vale si no me das a mi ya puedo disparar sabes en serio hombre y tan en serio mas pega un acidazo que flipas deslízate mira te ha matado esa manaza esa me ha matado no te llevo ventaja eh ahora he muerto ahora he muerto yo me cago en su puta madre chaval osea pero es que mi personaje no corre como no vas a correr anda vamos jack la puta tío no te has deslizado lo que yo creo que te ha pasado si si que me has deslizado si? si Es que es chungo el bicho, ¿eh? Es que el puto bicho este es más chungo que Wesker Jake Ya te saco un buen trozo Tú solo mantienes la X, ¿no? Ya está Yo solo mantengo X y listo Yo hago igual pero mi personaje no corre, o sea ¿Cómo no va a correr? Te queda agazapao Encima, si tú vas delante me impides el paso Vale, Jake, otra vez me has quemado, tío Vamos, que ahora vas delante Qué asco de... me da esta cámara, tío Que no, que mola que te cagas ¡Rutilízate! ¡No es un hijo de puta muy cabreado! Es que tu personaje... ¿Has visto que corre más? Tu personaje ¡Vamos, vamos! ¡Uff, uff, uff! ¡Uff, eso también! ¡Madre mía! ¡Lo que te ha faltado, chaval! ¡Me ha faltado, mira! ¡Me ha faltado el pego de un tuerto! ¡Me ha faltado! ¡Me ha faltado el pego de un tuerto! ¡Uff! ¡Uff! ¡Una maniobra de distracción! ¡Corre! ¡Sube! ¡Ay, mamá! ¡Corre, Bartolico! ¡Corre! ¡Corre, dame la mano! ¡Círculo! ¡Madre mía! ¡Lo que ha faltado! ¡Corre, corre! ¡Sigue corriendo! Y si le disparamos, a lo mejor se quedamos atrás ¿No crees? ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Dispara! ¡Vamos! ¡Sigue corriendo! ¡A muerte! ¡Ayuda! ¡Sigue, ayúdame! ¡No me deja! ¡No me deja apretar! ¡Jale, tengo que disparar! ¡Dispara, dispara! ¡Ya está! ¡No me deja, tío! ¡Allí, allí! ¡Uf! ¡Se va a bajar! ¡Aquí, aquí! ¡Hay que matarle, aquí! ¡No te déjame recargar! ¡Esto se ha fichado final, yo creo, eh! ¡Rota al bow gigante! ¡Aló! ¡Aquí hay munición! ¡Mierda! ¡Esa cosa no se muere! ¡Será mejor! ¡No podemos permitir que vea la luz del día! Estoy dando caña al bicho, eh Sí, yo me voy a poder lanzar nada, que yo sí tengo No, sí, yo sí que tengo Pero no tengo cargas ácidas ¿Viste aquí? ¿Es ácidas? No voy a tirar cargas explosivas Ya, ya, pero es que ácidas ya no tengo Entonces sé que como es un poco tontería ¿Viste a costeo le metió? Pégale o algo, hazle algo Aquí, aquí, Jack Habrá que pegarle, a ver De un disparo me he cargado Disparo y quince del franco que yo tenía, cabrón Ah, vale, vale O sea, yo le metí quince baratos Pedazo de go Pero esto no es bicho final ni en nada Esta es bien Esta es la mejor Ahora el lion estará luchando contra el tiranosaurio Más o menos Uy, qué mal huele eso No está muerto Uy, se ha sido muy rata yo creo Si hubiésemos matado así, ¿sabes? La verdad es que sí A ver que sus frangazos le he metido Pero joder, tampoco era Ya, pero me vas a comparar Como muere Simons a este, ¿sabes? Es que Simons no muere, ¿sabes? El Simons Eh, cargas Cargas, cargas, cargas Sí, cargas Vale Y ahora estamos en el agua, ¿sabes? Capitán, no nos queda tiempo Debemos irnos Corre, corre A la X, Jack Si me vieras lo que estoy haciendo Estoy haciendo la ruleta marcillesa, ¿sabes? Venga Dispara Me cago ¿En serio? Muy muerto ¿En serio? Puede ser Vale, hay que correr y arrastrarse yo creo Hay que disparar cuando está la mano Y luego cuando la levanta tenemos que pasar Eso es Vamos Hijo de perra Capitán, no nos queda tiempo Debemos irnos Mira, mira Cómo va a hablar la ruleta Eso es Lo que está haciendo yo antes Vamos Dale y nos arrastramos Vamos Fue épico, ¿eh? Comienzo a morir aquí Necesitásele uno Mierda Vamos Venga, venga Que llegamos Que llegamos Mierda What's up What's up ¿Qué? Me caigo, ¿eh? No puedo aguantar Vamos, tío Vamos, tío Jackie Jackie Tío Ya Madre mía Madre mía, chaval Si no fuese por mi dedo pajero que tengo, chaval Como diría Dusha, madre mía Increíble, ¿eh? Me ha gustado mucho esta parte, tío Me ha molado Mola, me mola Corre, corre Corre, Jackie Corre, Jackie Guau, guau, guau Corre, Jackie Flipa, chaval Oye, guapísimo, ¿eh? Guapísimo Me ha encantado esta parte, tío Pero qué asco de bicho, tío Espera, que te salvo ¡Hostias! ¡Oh! ¡Dios! ¿Para hacer lo que yo creo que va a hacer? No lo sé Yo no puedo hacer nada Bien, es que yendo ya por el... Con la inyección Tengo brazo, ¿eh? Tengo medio muerto, chaval Dios Dipa, ¿eh? Voy a dejar el mando, voy a soltarlo Nos sueltes a ver si vas a tener que apretar algo ¿Qué dices? ¡Oh, que lo manejo! ¿Eres tú? Sí, sí, sí Dale, dale ¿Qué dices? ¡Qué chetada! ¿Puedes venir? Vente, vente, ya Espera, yo te quiero ver Flipa, chaval Que chetada Corre ¿Pero lo manejas tú? Sí, sí Lo estoy manejando yo Esto yo creo que se lo voy a colgar a mis suscriptores A ver El Pils manejándolo yo Pils, tienes que luchar Trata de mantener el control ¡Oh, qué hostia me he metido! ¡Mira, mira, mira! ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Me mete, eh! ¡Ca da el momento! ¿Así? ¿Te gusta? ¿Está válido? Creo que tengo que acercarme A ver ¡Un loco, hostia! ¿No me deja levantarme? Tranquilo, tranquilo Aguanta Ya está, ya está ¿Puedes congelar? Estoy en ello No No me deja Lo que sí le puedo dar Es con el ácido, así ¡Dale, dale! Vale, que le estoy metiendo Esto, vale No me des a mí, cabrón Y dale Otra vez a mí ¡Joder, puta! ¡Joder! Yo le estoy disparando a él Como tú antes Creo que hay que darle Por detrás o algo, eh Tráelo, tú ¡Tinú, corazón! ¡Tinú, corazón atrás! Ahí está ¿Qué coño? Ahora va a salir algo, eh Seguro, eh ¡El corazón! ¡Ya juego! ¡Joder, déjame verte yo aquí! Flipa, chaval, eh Flipa El brazo que tenía mal, ¿sabes? O sea, ahora tengo un brazo a co... A ver, a ver A ver, a ver Flipa, tío ¡Está arriba, eh! ¡Cállate, corazón! ¡Es que tú no vales, tío! ¿Por qué? Porque mira lo que haces ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, disparale, corre! ¡Cállate, corazón, eh! ¡Distráelo! ¡Tinú, yo! ¡Ah, es que me está pegando, tío! ¡No vas con culo! ¡Dale, dale! ¡Todo atento, eh! ¡Es que parezco un Super Saiyan! ¡Kame! 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 ¡Ah! ¡Buah, chaval! ¡Métele, métele! ¡Ah, yo voy! ¡Me queda un corazón solo, eh! ¡Vale! ¡Uy, ya! ¡Es que tú estás chetao, eh! ¡Tú no vales, eh! ¡Me estoy aquí, Jack! ¡No te encuentras armas! ¿El qué? ¡No te encuentras armas! ¡Y se quejará! ¡Ve que no tiene armas! ¡Espera, déjale que baje! ¡No, no le voy a poder dar! ¡Ahí! ¡Voy, voy! ¡Anda, me está dando! ¡Voy, voy, tranquilo! ¡Dale un Kameha, Kameha! ¡Kameha! ¡Kameha! ¡Dale un Kameha! ¡Corre ahora! ¡Me pongo en medio a ver si me haces algo a mí! ¡Dios! ¡Lo tienes ahí! ¡Lo tienes ahí! ¡Corre, corre! ¡Que le queda un golazón solo! ¡Ahora! ¡A mí no me dejas hacer nada, eh! ¡Yo soy yo, soy yo! ¡Estoy medio muerto! ¡Corre, corre! ¡Estoy llegando, estoy llegando hacia ti! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando, eh! ¡Ahora! ¡No! ¡Si lo tenía ya, tío! ¿O sos parte de... ¡No! ¡Buah! ¡Había llegado ya, tío! ¡No me había dado tiempo a darle al puto botón! Pues yo ya lo tenía, o sea, yo estaba aguantando todo el rato ¡Ya, ya, ya! ¡Aguanta otra vez! ¡Que yo voy arrastrándome para darle al corazón, ¿sabes? ¡Vale, vale! ¡Ya voy, que voy! ¡Aguántale, aguántale! ¡Yo estoy aguantando! ¡Venga, va, ven! ¡Corre! ¡Llego, llego! ¡Llego, llego! ¡Ahora! ¡Vale, ahora sí! ¡Antes que te habías perdido por ahí, ¿no, cabrón? ¡No, es que no me había dado tiempo a darle al botón! ¡Hasta de pequeñito! Vale, estoy de vida Pues eso Pierce Vamos, no me dejes ¡Saldrás de esta! Lo siento, capitán Lo he hecho Por la BSA Por el futuro Lo sé No tienes que darme explicaciones Cuando consigas No quiero que sigas Vamos a salir los dos de aquí Vale Vamos Que no, que tú estás muchetado, que no Ahora tengo que ir así Buah, chaval, que guapo Voy a ayudarte a salir de esta pies ¿Me oyes? Voy a coger hierbas Voy a coger hierbas No sé para qué Si me regenero ¿Te regeneras? Sí, sí Joder Vamos, Pierce ¿Dejamos aquí el capítulo ya aquí o qué? Vamos un buen rato grabando Gracias ¿Sí? Bueno, chicos Espérate Así que nada, chicos Espero que os haya gustado mucho el capítulo El siguiente supongo que será ya el final Y nada Nos despedimos Un saludito Y hasta la próxima Jack chetado Vale Venga, chao Venga, chavales Hasta luego Venga, chavales Venga, chavales